Y aún sigo extrañándote a cada instante, en todo momento, que entiende que yo sigo... Ahí venga J. Bobbin, que sigue extrañándote. Esto es parte de su álbum Energía, un estilo muy diferente al que nos tiene acostumbrados este cantante urbano. Aquí no sale gozando con bailarina, sino que sufre en soledad tras ser abandonado por una mujer y por su hijita. Así que, algo diferente para cambiar. Hay que seguir innovando. Veo que subes Instagram, no te importa el que dirá, baby. Con las fotos que tú subes yo muriéndome por ser el que te calienta. Bueno, y ya saben, se desquitó la soledad pintándose el pelo de verde. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.